Este plan de estudios y estos nuevos libros de texto vienen a cambiar el paradigma de nosotros y generar en esos alumnos de futuro, en esos futuros ciudadanos, un pensamiento crítico real. Se trata de fortalecer la formación de los jóvenes maestros. Les estamos trayendo personajes de alto renombre académico para que ellos lleven ese espíritu de transformación. Bueno, las escuelas normales están teniendo una etapa de transformación, tanto las normales como las escuelas de educación básica, hablando del nuevo plan de estudios de 2022. Creo que ha sido una buena propuesta y es un mensaje muy claro de la normal de Villaflores y a la cual felicito a sus directivos porque desde marzo estuvimos aquí, ya trabajando, tallereando con la propuesta de la nueva escuela mexicana. Llevamos desde el 2012, más o menos haciéndolo cada año, excepto en pandemia, que dejamos de realizarlo, pero lo venimos realizando cada año. Es de gran ayuda para estas conferencias que estamos obteniendo porque nos va a reforzar en las escuelas. Tal vez sí, para ampliar un poco nuestra perspectiva de todo lo que va a implicar, es bastante interesante. Para ponerlo en práctica, en mi caso, pues en primer semestre, curso, pues me ayuda para tener una idea para planificar mis actividades. Bueno, yo estoy en séptimo semestre y realmente me resulta muy beneficioso irme como apropiando del nuevo plan y programa de estudios, de estrategias y de metodologías. La verdad, considero que es una oportunidad muy importante que nos dan a nosotros. Pues la verdad lo veo muy educativo para nosotros porque como ya vamos de salida también en la universidad, pues nos está ayudando a tener esos conocimientos que nos hacen falta y fomentarlos de una mejor manera. Anótenle ahí, hacedora de sociedades, la escuela hace a la sociedad. Ayer tuvimos el conversatorio, hoy las conferencias vendrá la parte práctica, aún así todavía mañana, que es el desarrollo de los talleres y hemos visto una participación muy activa de nuestros estudiantes. Y la verdad, nos ha venido a enriquecer con fundamentos propios de la reforma de la nueva escuela mexicana y que nosotros debemos de conocer. Me facilitó muchos datos, que nos tiene un poquito en duda, pero la verdad sí estuvo muy bueno. Y siempre la normal ha sobresalido con temas muy importantes para trabajar con los normalistas y con nuestros niños. Entonces, la ponencia que hoy me toca trabajar con la escuela normal de Villaflores se llama las metodologías sociocríticas, que tienen que trabajar a través de las normales para el trabajo del Plan 2022. Entonces, felicito a los directivos por este gran acierto y a la Secretaría de Educación también por apoyar este tipo de evento, ya que es necesario la formación y capacitación de los jóvenes de todo este país. Pero qué bueno que en el sur estén preocupados por sus jóvenes. Nos hablaba de la escuela nueva. Ella, él, Montessori y muchos contemporáneos. Para mí me gusta mucho este nuevo modelo educativo porque parte de la cultura, para el fortalecimiento o concreción de una identidad propia del ciudadano mexicano. Secretaría de Educación Gobierno de Chiapas